Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción, con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. Bueno a todos compañeros, y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Un vídeo en el que vamos a ver cómo se ha quedado finalmente mi plantilla, después de hacer el icono que hice ayer, después de lo que me tocó haciendo el icono de ayer, y después de las monedas que he conseguido en las recompensas de FUT Champions de esta semana. Si no sabéis de lo que estoy hablando, de lo que me tocó ayer, del icono que me hice ayer, lo voy a tener aquí en tarjeta del vídeo, por si queréis echarle un ojo y ver la suerte que tuve, porque la verdad que tocó un jugador bastante, bastante tocho. Si os mola este tipo de serie, en la que enseño mi equipo, enseño lo que voy mejorando, las tácticas y todo, simplemente para que yo lo sepa tenéis que dejar un buen like, suscribiros al canal, si sois nuevos, os mola el vídeo y no tenéis suscritos, activando la campanita para que lo avise siempre, pues mejor que mejor. Y dejadme abajo en los comentarios qué os parece el equipo, qué cambiaríais o qué mejoraríais vosotros en vuestra opinión. Antes de ver la plantilla, recordad que abajo tenéis en la descripción un sorteo para ganar cualquier camiseta o sudadera como la que llevo en mis vídeos totalmente gratis, simplemente con ir a ese enlace que he tenido en la descripción os llevará un tweet y podéis participar. Y en caso de que queráis comprar alguna ropa de esta que sale en mis vídeos, ya sabéis que también lo tenéis abajo en la descripción con el código AVO, un descuentazo y una calidad increíble. Así que dicho todo esto, no me enrollo más y vamos a ver la plantilla. Y antes de ver la plantilla, finalmente, vamos a ver la última plantilla que subí al canal para ver de ese modo la mejoría que hemos logrado obtener en estos 7 días. Como ya sabéis, siempre va a estar en plantilla De Gea, que lo tengo intransferible, Davinson Sánchez, que lo tengo intransferible y el señor Aurier, que lo tengo intransferible. Dios quiera que el Tottenham pase de ronda para que este hombre se actualice, ¿no? Si no me dará bastante, bastante pena. Acababa la defensa con Banjik, uno de los mejores centrales que he probado hoy para mí del juego. Y Alexandro, lateral izquierdo, que al tener la lealtad y tener al entrenador se quedaba con 8 de química. En el medio del campo, Fabinho y Rabiot actuaban de pivote defensivo. Fabinho pasaba a hacer funciones de MCO. Y en la delantera teníamos al Kun Agüero, al héroe Sané y a Kylian Mbappé como la espada de la baraja, ¿no? Del equipo para el ataque junto al Kun Agüero. Sané, más que nada, lo puse para probarlo porque me apetecía. Y nos quedaba un equipo híbrido con un valor de monedas en total de 723.000. Pero que si quitamos lo intransferible alcanzaba un valor de casi un millón de monedas. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Os preguntaréis. Pues principalmente, solamente 3 jugadores. Delantero, extremo izquierdo, medio centro por la derecha. Y además, 3 nuevos revulsivos para el banquillo. Uno de ellos, no estoy seguro de si estaba ya la semana pasada o no. Creo recordar que no. Y es el señor Promes. Un jugador que, bueno, conseguimos con los truques. Los de esta... los de este mes. La verdad es que no me gustan nada. Y este Quincy Promes, que estamos jugando ahora bastante con el Sevilla. Que tiene 4 de pinamala, 5 de skill. Y que tiene unos números bastante, bastante buenos. Lo utilizo de revulsivo, como digo. Y si sigue subiendo, puede tener una carta más que interesante. También lo he estado probando de titular. Con Benjeder If de delantero centro. Pero no me termina de convencer. Ni mucho menos como el que vais a ver de titular. En el equipo de hoy. Que posiblemente ya os haya hecho un poquito de spoiler la miniatura. Vale. En primer lugar. ¿A quién tenemos de delantero centro? Vamos a quitar al jugador más... O mejor dicho... Que menos sorpresa os va a llevar. Ya que si visteis el vídeo de ayer. O si habéis visto el vídeo de ayer. Cuando lo he recomendado al principio del vídeo. Ya sabréis que icono Prime me hice. Y fue el señor Crespo. Pensé, pensé en hacer a Stoikov. O pensé en hacer a George Best. Lo que pasa es que, claro. Me iba a quedar sin monedas. Yo tenía más o menos, pues... 700, 800 mil monedas. Y necesitaba un icono. O necesitaba a Crespo. Porque, bueno, también me apetecía hacérmelo. La verdad, las cosas como son. Pero si me hacía a Best o a Stoikov. Pues la verdad es que me hubiese quedado a cero monedas. Y hubiese tenido a Best o a Stoikov. Y hubiera tenido que vender a doble equipo. Hubiese quedado con Stoikov o con Best. Y dejé a Davison y a Uriar, que son los intrafelibles. Todo, además, me la tenía que haber apañado con jugadores de Descartes, prácticamente. Entonces, por eso me decanté por Crespo. También pensé en hacer a Michael Owe. Lo que pasa es que tenía 3 de skill. Y a mí me apetece mucho. Ya que utilizo un delantero icono. Y que me voy a quedar para todo el juego. Por lo menos se adapte a lo que yo pido. Se adapta, sí, muchísimo. 90 de agilidad. Muy ágil. Necesito que sea mi delantero. Es también un gran regateador con 89 de regate. Tanto en el atributo in-game. Como en el cómputo general. Y además tiene un tiro espectacular. Le falta quizá un poquito de tiro lejano. Pero dentro del área lo mete todo. Además tiene 88 de salto. 92 de remate de cabeza. Es rápido. Y todo eso midiendo 1,84m. Que para nada es bajo. Tiene 4 de skill. 4 de pierna mala. Y, bueno, de momento lleva 8 goles y 2 asistencias en 5 partidos. Y una sensación de superioridad dentro del área. Bastante, bastante tocha. Y que además me gusta muchísimo. Bien, ahora vienen los dos fichajes de Relumbrón. Podemos decir los dos fichajes que, quitando a Crespo, pues han sido los más determinantes para el equipo. Y como bien sabéis, ya habréis visto, haciendo a Crespo, en primer lugar hice a Nakata. Para enviar a Nakata, que sale más rato de comprar cualquier icono en el juego. Y en las bases de Nakata me tocó Heumison, de los Headliner estos. Esos que han salido nuevos, la carta naranjita. Y valió un millón. De ahí el salto tan grande de monedas. Y de ahí la incorporación que vamos a ver en la plantilla. Y no es otro que el señor Neymar Jr. Un jugador que tenía muchísimas ganas de probar. De hecho, puse una encuesta en Twitter de si hacer a Crespo o fichar a Neymar. Porque era una cosa u otra. Y al fin, y al fin y al cabo, y al final. Pues bueno, tuve suerte, me tocó ese Heumison. Y pues mira, al final Crespo y Neymar. Neymar ya se merece la pena de él. Es un jugador increíble. Súper, súper determinante. Súper, súper utilizado. Este año en FIFA, ya que tiene 5 de pierna mala. Súper top. Y 5 de skill todavía. Por encima ya, pues si te faltaba algo. En 5 partidos, tirado a banda. Ha metido 6 goles y ha dado 5 asistencias. Un jugador con una superioridad dentro del campo brutal. Aunque pueda parecer que con esa fuerza vaya a pasarlo más. Es tan rápido, es tan ágil. Tiene un control de balón tan alto. Un regate tan espectacular. Que la verdad, no lo vaya a echar en falta. Bueno, esa corpulencia. Que quizá en alguna carrera sí que algún central se lo va a quitar de encima rápido. Pero con la agilidad que tiene podéis hacer cualquier skill. Con esa 5 de skill y reventar sobremanera. Y además, bueno, pues ese ritmo tan tan top con un tiro que para nada es de 84. Le baja un poquito la potencia de tiro. Que hay que darle más barra. Pero luego tiene buena definición. Me pega con la mafia. Nada, el tiro de Hanna es para mí muchísimo más superior a 82. Y la verdad es que me parece un jugador espectacular. Y para terminar con la plantilla. No con los jugadores. Porque ahora vamos a ver las dos nuevas incorporaciones al banquillo para los revulsivos. Tenemos a un jugador que hace química. Tanto con Fabinho como con Aurier de la Champions League. Como con el señor Kylian Mbappé. Un jugador para el que también he tenido monedas. Después de sacar a ese emisor me ha sobrado. Me he vuelto rico casi que de golpe. Y he igualado prácticamente las monedas que tenía en la cuenta antes de que me la banearan. Que si por cierto no sabéis lo que pasó con mi cuenta antigua y por qué la banearon. También está saliendo por aquí en tarjeta. Lógicamente no es MC porque no es ninguno de estos. Y el jugador elegido para ayudar a el señor Fabinho en labores defensivas. No es otro que el señor Engolo Kante. Completa un equipo para mí muy muy top. Muy 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 competitivo. Ya sabéis que así es para que tengan química. Para que salga más o menos bien in-game. Y luego hago un cambio y paso a una 4-2-3-1. Donde Fabinho y Kante son pivotes y Firmino pasa a actuar de MCO. Firmino que juega un ratito, media parte. Y luego pasamos a meter a Ibrahimovic de media punta. ¿Quién completa el banquillo? ¿Quién acaba de completar este pedazo de equipo? Pues el señor Aguamillan. Que como habéis visto en el vídeo de ayer. Me salió en un player pick de estos que hay ahora mismo disponibles. Y me salió en el primero que hice. El señor Pierre-Emerick Aguamillan. Que también entra en el revulsivo. Y la verdad, bueno, en 4 partidas metí un golito. Dado de asistencia. Lo pongo en vanga. Así que tampoco incide mucho. Porque arriba suelo dejar a Mbappé, a Crespo o incluso a Ibra. Y completa el banquillo. Que quizá no vaya a entrar muchas veces. Pero me gusta bastante el señor Karim Benzema. Rojito. Uno de los rojos que no he entregado en el SBC de Crespo. Y que me he quedado. Porque, bueno, me hace bastante gracia la carta. Y sale muy gracioso Karim. Y bueno, pues de todas formas no tengo ningún problema. Y si tengo que enviarlo, lo enviaré. Así salimos en el minuto uno. Como digo, es verdad que Alexandro sale con 8 de química. Pero no me importa porque me parece bastante mejor que Mendy, por ejemplo. Que es el de la Premier que hay. Y Robertson para el que no tengo moneda. ¿Vale? Pasamos a una 4-2-3-1. Me había pasado, era para el otro lado. No pasa nada. Buscamos de esta forma. Una 4-2-3-1. Ahí está. Y saldríamos de la siguiente forma. Crespo sería delantero centro. Neymar por la izquierda. Mbappé por la derecha. También a veces los cambios de banda para que le puedan pegar los dos de primera al palo largo con su pierna buena. Firmino de MCO, como hemos dicho. Y Fabinho y Kanté de pivotes. Y bueno, la defensa se queda lo mismo que la semana pasada. Alexandro, Vanjic, Davinson y Aurier. La próxima mejora posiblemente sea cambiar a De Gea. Cambiar a este central y poner a Ramos. Y poner aquí a Jordi Alba, por ejemplo. Jordi Alba o Marcelo, Ramos y meter a Courtois. Porque De Gea, sobre todo esta semana, me está tocando muchísimo los huevos. Porque se come cada balón. Que flipa, la verdad. Yo no sé por qué. Pero bueno, la verdad que no me está yendo nada, nada bien. Como he comentado antes, vamos a ver también las tácticas personalizadas que utilizo. Y como podéis ver, y como os he dicho, juego con la 4-2-3-1. Que la tengo en el botón de defensiva. Y juego de esta manera. Estilo defensivo. Presión fuerte. Anchura esta. Profundidad esta. Estilo ataque equilibrado. Anchura por aquí. Jugadores de área de top. Corner. Dos solamente porque la pongo al primer palo. Y ahí siempre hay un tío. O lo saco en corto y me voy haciendo roquetas hacia adentro. Y falta Asuna porque o le pego o la saco en corto. Luego, en el tema de distribución, le doy al delantero que se desmarque. Y que se quede arriba. A Kieran Mbappé que se quede arriba. A Neymar que se quede arriba. A Roberto Firmino que se quede arriba y que espera rechace. A los dos mediocentros que se queden atrás de atacar. Y muy importante, marcaje al centro. Que lo estoy viendo por aquí. Marcaje al centro. Tanto a Fabinho como a Ingolo Kanté. ¿Y por qué quiero que me marquen al centro? Porque los laterales también se van a quedar atrás de atacar. Y no tiene ningún sentido que los pivotes vayan a banda. Ya que, bueno, los laterales ya están tapando ese hueco. Luego tengo otras formaciones. Bueno, la 4-1-2-1-2 de rombo cerrado en ofensiva. Y la ultraofensiva, la 3-5-2. Pero vamos, aquí ya las tácticas importan poco. Porque esto es ya cuando tengo que remontar o cuando estoy perdiendo. Y voy un poquito más a la desesperada. Así que, chicos, esta es la plantilla con este banquillo. La verdad que yo creo que hemos dado un salto muy grande de calidad. Un salto muy grande en cuanto a competitividad. Y, bueno, nos ha venido súper, súper bien. Pues, pues nada. Ese es Omisón haciendo a Crespo. Mucha gente pensará, tío. Ahora, en febrero, esta plantilla tampoco es tan top. Ya va jugando. Bueno, pues para mí la verdad que es bastante, bueno, digamos, satisfactorio. Pero ver cómo después de que me hayan quitado una cuenta que estaba valorada más o menos en 3 millones de monedas. Pues haber recuperado una cuenta del mismo valor en poquito tiempo. Y la verdad es que, bueno, me lo he currado, he jugado y tal. Así que espero que os mole muchísimo este tipo de vídeo. O sea, si ha sido así, os recuerdo que podéis dejar un like. Podéis suscribiros al canal si no habéis estado suscritos. Si sois nuevos y vamos a este vídeo. O lo habéis pasado bien. Pues ya sabéis, suscribiros para no perder absolutamente nada. Activa la campanita para no perder nada, nada, nada de lo que suba. Y, bueno, se vienen una época o épocas muy, muy buenas con esos 100.000 suscriptores que estamos a puntito de conseguir. Así que muchísimas gracias a todos. Recordad que tenéis también un sorteo en la descripción. Un saludito y nos vemos mañana en el canal con un nuevo vídeo. Hasta entonces, chao. Chau.